David Ponrial Ávila, gobernador del estado de Zacatecas, señaló en la reunión semanal de evaluación en materia de obra pública que el año cerrará con un panorama positivo en infraestructura para el estado. Asimismo, en coordinación con las Secretarías de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Agua y Medio Ambiente, Educación, Desarrollo Social, así como el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, se rindieron cuentas ya que Monrial Ávila afirmó son las instituciones que más recurso público tienen destinado para la realización de obras y acciones en el ejercicio de gasto. Buenas noches amigos, amigas, estamos terminando nuestra reunión semanal de obras. Cada semana pido los avances, cuentas a la Secretaría de Obras Públicas, a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, a la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, al Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Desarrollo Social. Todas ellas, porque son quienes más recurso público tienen destinado para la realización de obras, de acciones, en el ejercicio de gasto. De esta forma, para el cierre de año, se está trabajando con lo anunciado que fue una bolsa superior a los 1.500 millones de pesos para la realización de cerca de 700 obras en toda la entidad, llevándose a cabo los procesos de contrataciones y licitaciones, estas mismas encaminadas al desarrollo estatal, al amparo de los cuatro ejes tractores y seguir fortaleciendo en la estructura social básica, que van desde escuelas, carreteras, hospitales, clínicas, calles, drenajes, vivienda y más. Para el cierre de año, principio de año, que es una bolsa superior a los 1.500 millones de pesos en obras, en acciones de todo nuestro Estado. Hablamos de casi 700 obras entre los dos periodos, los dos momentos. Lo que resta de noviembre, diciembre, estamos en el proceso de contratación, de licitación, lo que es arranque, enero, febrero, marzo, y que todas son encaminadas al plan de desarrollo estatal, al amparo de sus cuatro ejes tractores y la prioridad de fortalecer infraestructura social básica. Escuelas, carreteras, hospitales, clínicas, plantas, calles, drenajes, agua potable, vivienda, todo ello en su conjunto. Y me da mucho gusto informar porque, a pesar de la condición económica que vivimos, que atravesamos en el ejercicio del año, vamos a tener una proyección como Estado de obra, una inversión en el orden de los 3.000, de los 3.000 millones de pesos. Finalmente, el mandatario estatal informó que se está cumpliendo en tiempo y forma los diferentes compromisos, teniendo un buen control de gasto, supervisión de la obra y ejecución en orden. Gracias.